Continuamos mirando las partidas más interesantes de la Pro Chess League 2023. Este torneo online por equipos que se juega a ritmo rápido y acá te traigo un juego entre los Levitov Chess Wizard y los Canadá Chess Vra. Por los Levitov tenemos a la gran maestra y ex campeona mundial, Alexandra Kostiniuk. Y por los Canadá Chess Vra tenemos al gran maestro y actual campeón mundial, Magnus Carlsen. Bien, los ELOS que ves ahí en pantalla son los que ambos jugadores tienen en la plataforma donde se lleva a cabo este evento. Misma cosa esos nombres o más bien pseudónimos que ves en pantalla. Así pues, prepárate para ver y disfrutar de una tremenda partida. Pero antes de aquello, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Alexandra Kostiniuk con I4. Responde Magnus Carlsen en C5, defensa siciliana, caballo F3, caballo C6, alfil B5, el ataque rosonimo, G6, enroque, alfil G7, C3. Por supuesto para poder jugar, idealmente un D4 rompiendo en el centro, A6. Y acá, si bien se puede retirar el alfil, bastante más popular es jugar alfil por C6, que es lo que hace Kostiniuk, cediendo su pareja de alfiles, pero a cambio, logrando generar un daño en la estructura de peones de las negras. Bueno, la partida continúa con D6, H3, previniendo una clavada de alfil sobre el caballo de F3. E5, impidiendo la ruptura de 4 a la rival, dejando así a las blancas con un peón retrasado en la columna semiabierta C. Caballo A3. El caballo puede tener la intención de ir a C2 para favorecer el avance de peón a D4. Dama C7, D3. No realiza el plan antes mencionado Kostiniuk. Sigue Carlsen con caballo F6, alfil E3, caballo D7, dama D2, enroque, alfil H6, torre E8, alfil por G7, rey por G7, caballo C4, B5, caballo E3, caballo F6, C4. Al parecer, esto es impreciso por cuanto las blancas quedarán ahora con una debilidad posiblemente permanente en D3. Parecía preferible mantener la calma, jugando Dama C2, seguido de torre FD1, etc. Buscar por todos los medios, en la medida de lo posible, la ruptura de 4. Pero bueno, la rusa ha jugado C4, el noruego prosigue con B4 buscando expandirse por el ala de Dama. Es una muy buena estrategia. Sigue esto con B3, A5, con idea de A4. Entonces, bueno, Kostiniuk dice, no te voy a permitir tan fácil hacer ese A4, ¿verdad? Te juego A3. Sigue esto con alfil E6. Dama B2, mirando al peón D5. Caballo D7, A por B4, C por B4, caballo G5. Las blancas no aprovechan de solucionar su problema del peón retrasado en D3. Por tanto, preferible era jugar D4 sin necesidad de simplificar piezas, como si lo veremos en la partida. Entonces, ¿qué pasa? La explicación ya la he dado varias veces en otros videos, pero aquí de manera resumida. Cuando tienes más espacio, debes evitar cambiar piezas para que el rival esté un poquito más comprimido. En esta posición, las blancas disfrutan de una ligera ventaja de espacio. Pero con esto, caballo G5 lo que hacen es favorecer que las negras vayan simplificando un poco la posición. Bueno, sigue esto con F6. El caballo si se devuelve sería una tontería, ¿verdad? Así es que tiene que capturar caballo por E6, jaque, torre por E6, D4. Se logra el D4, pero con posición más simplificada, tal como te dije. E por D4, dama por D4, dama D6, dama B2, dama E5. Magnus busca las simplificaciones porque, reitero, tiene una ligera desventaja de espacio. Pero, obviamente, sus piezas ya están mejor situadas. Así es que, entonces, procede de manera correcta. Koseniuk, evidentemente, tiene que evitar esto. Dama D2, torre D6, dama C1 y ahora H5. ¿Por qué no Magnus capturó en E4? Buena pregunta, ¿no? Pero bueno, fíjate. Nota que dama por E4 sería un error posicional debido a torre E1, seguido de caballo G4 y torre E7. De hack y las blancas se activarían de manera muy significativa. Así es que, cuidado con no ser un traga-traga en el tablero. Siempre tienes que ir con un pensamiento un poquito más allá. No solamente viéndolo material. Pero bueno, en la partida, lo que se ha jugado es H5 buscando Magnus expansión en el ala de rey y evitando, además, un caballo G4. Bueno, sigue esto con C5. Un interesante sacrificio de peón. Es una interesante entrega de peón. A fin de ganar la casilla C4 para el caballo. Bueno, Magnus captura. Dama por C5. Caballo C4. Torre D4. Torre D1. A4. Por favor, nota que torre por E4 sería un tremendo error por torre por D7. Así es que, ojo piojo. Bueno, sigue esto con A4. Y ahora torre por D4. Nueva imprecisión de la rusa. Esto permite a la dama negra activarse como siempre ha soñado el segundo jugador. Mejor en su lugar era torre por A4 recuperando el peón. Fíjate, seguiría torre por A4. B por A4. Dama por C4. Dama por C4. Torre por C4. Torre por D7 hack, etc. Con una torre muy activa para las blancas. Sin embargo, he dicho, se ha jugado torre por D4 en la partida. Dama por D4. Y ahora una jugada tremenda. Dama de 1, pero tremendamente mala. Ahora la rusa no la salvará ni el chapulín colorado. De ello jugar otra vez torre por A4. Seguiría torre por A4. B por A4. Y si bien seguiría estando inferior, al menos mantendría una chance de contrajuego con su peón pasado en la columna A. Pero jugada tremendamente equivocada. Dama de 1. Lo he hecho por coste de nuke. Carlsen entonces comienza al apriete. Caballo C5. Sigue esto con torre de 1. Dama C3. Dama de 2. Las cosas solo empeoran para las blancas. A por B3. E5. Torre A1. Por supuesto, simplificando. Como diría Don Chesu, papero. Pero bueno, es lo que hay que hacer. E por F6 hack, rey por F6. Torre por A1. Dama por A1 hack, rey H2. Dama D4. G3. Caballo D3. Dama F3 hack, rey G7. Dama por C6. Dama por F2 hack, rey H1. Dama por G3. Dama D7 hack, rey H6. Y ante esto, al no tener más hackes útiles con la dama y considerando que el peón negro puede llegar a coronar en B1, Alexandra Kosciuk, justo acá, decide abandonar la partida. Tremenda clase magistral de Magnus Carlsen, quien gana sin cometer errores ni imprecisiones. Ni una sola. Una máquina. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Bueno, decirte que además Magnus Carlsen ha ido ganando las restantes partidas que está jugando, ya que en estos enfrentamientos entre equipos no se juega solamente una partida contra un rival del otro equipo. Tienes que jugar contra los cuatro rivales del otro equipo. Son equipos de cuatro jugadores, así es que Magnus hasta ahora lleva dos de dos y sigue jugando. Bueno, espero hayas disfrutado esta partida tanto como yo. Y si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal. Si aún no lo has hecho, por supuesto, invito a otros a conocer nuestro canal y suscribirse. Por supuesto, agradecer a los miembros del canal, ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido enviándote un fuerte, caluroso abrazo. Y nos estamos viendo en otro video. ¡Hasta luego!